Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia y bueno, quería platicarles un poquito de las noticias que tenemos a partir de ahora, en mayo. Es, a partir del 15 de mayo, hoy empieza todo lo del comienzo rápido, los 60 días para que te puedas llevar los bonos del comienzo rápido. Ok, entonces, te quería platicar un poquito de cómo es. Entonces, si tú eres nivel blanco o amarillo, estás activa o estás desactivada, no importa, todo eso es para ti. Si eres amarillo o nivel blanco y fuiste representante de Younique, nada más hay que ponerte las pilas para que en estos 60 días alcances el comienzo rápido. Que es muy sencillo, solamente son mil puntos y dos patrocinadores, dos patrocinadores nuevos. Entonces, la verdad que es muy sencillo para poderlo hacer. Muchas chicas venden los mil puntos en una semana, muchas chicas venden los mil puntos en un mes, muchas chicas venden mil puntos en seis meses. Entonces, depende si tú quieres ganarte el comienzo rápido, te lo puedes ganar, nada más voy haciendo cuentas de qué es lo que debes de vender. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que está la promoción tan buena del maquillaje, en esos 75 puntos que te dan, entonces puedes vender varios de esos. A partir de hoy empieza. Entonces, a partir de hoy, para todas las que son nivel amarillo o blanco, en tu oficina, en comienzo rápido, va a empezar el contador de los 60 días. Entonces, por ejemplo, hay muchas chicas que me estaban preguntando, es que yo estoy desactivada, y si me activo, me activo, por ejemplo, mañana o pasado, bueno, tus 60 días ya comenzaron a partir de hoy. Entonces, es importante, para las chicas nuevas no, ok, pero para las chicas que ya están, este, que se desactivaron. Bueno, es muy importante, entonces, que sepan que, este, para todas, no importa cuándo te inscribiste, si eres estado blanco y amarillo, puedes tener estas recompensas. Entonces, son, si en tus primeros 60 días, por cada 1,000 puntos, por cada 1,000 puntos que estás vendiendo, te van a dar 550 dólares o 640 pesos o 42 euros. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, tú vendiste, por cada 1,000 puntos, supongamos que vende 2,000 puntos, pues cada, te van a dar 100 dólares o 640 por 2, ok. Bueno, y luego, por cada registro, por cada chica que tú registres, te van a dar la misma cantidad, 50 dólares, 640 pesos o 42.50 euros. Y cómo funciona es, si patrocinas a una chica, te dan esa cantidad, si patrocinas 2, si patrocinas las que te patrocines en el periodo de 6, en los periodos de 60 días, ok. Entonces, tienes 60 días para que cada 1,000 puntos te den esos premios o cada representante nueva te van a dar esos puntos, siempre y cuando tú seas la patrocinadora, ok. Entonces, el Fast Start es 1,000 puntos, 12 personas nuevas en tu equipo, patrocinadas directamente por ti y te van a dar una bolsa de maquillaje con 200 dólares de producto, ok. 200 dólares de producto, este, y luego si alcanzas, si alcanzas el nivel rosa, te van a dar también, pero el nivel rosa en 90 días te van a dar, ahí te van a dar dinero en efectivo, ok. Ahí es dinero en efectivo de 200 dólares, 2,600 pesos o 170 euros. Entonces, esa es siempre y cuando eres blanco o amarillo y calificas al rango rosa en el mes de mayo, junio o julio, ok. Ese es el bonus para ti. Y luego, eso, si recibes el, si te haces nivel azul, en mayo, junio y julio, te vas a ganar este maletín. Este maletín, te lo vas a ganar, ok. Antes este era el del Fast Start, ahora te vas a ganar ese si llegas tú a ser nivel azul en esos meses, ok. Mayo, junio y julio, ok. Y luego, si llegas a verde, en esos meses también, en mayo, junio y julio, si llegas a verde, te van a dar 200 dólares en dinero, en efectivo. Te lo dan en tu cuenta, como si fuera una comisión. Te lo van a dar en tu cuenta, 200, si llegas a verde. Y si llegas a naranja, son 300 dólares, ok. Eso te lo quedas tú, para tu gasto, para lo que tú quieras. Entonces, la verdad que están muy, muy padres los bonos que están ahorita. Y con la promoción que tenemos, no sé cómo vayan con lo de la bata. Ya vendí 8. Entonces, este, ya, porque me quiero ganar la bata. Entonces, la verdad que está súper padre. Ahorita es momento para que te pongas en contacto con todas las chicas que estuvieron en tu equipo. Que te pongas en contacto con todas las chicas que algunas veces tuvieron interés en unirse. Para que si eres blanco o amarillo, puedas llevarte estos bonos. Ahora, la verdad que está muy padre. Si tú llegas a amarillo y consigues que tus chicas, de las chicas nuevas, también lleguen, si lleven esos premios, también vas a ayudarles. Tú puedes llegar a rosa en ese mes. O sea, llegar a rosa es, en un mes, tú y tu equipo vender 2.600 puntos y tener una chica con 125 puntos. Llegar a azul son 4.000, como 4.500 puntos entre tú y tu equipo y dos chicas que tengan 125 puntos. Y tú mínimo en los dos, 250 puntos de venta, ¿ok? Pero muchas veces, por ejemplo, muchas chicas llegan a rosa ya solas con sus ventas personales. Llegas a rosa y ya nada más el resto lo hace tu equipo, ¿ok? Para que también te des una idea que se puede alcanzar rosa. Uno solo lo puede hacer si vendes muy bien y si vendes mucho. Ah, también te iba a decir, si alguna de tus chicas también alcanza el comienzo rápido, si lo logra, tú también te vas a dar, te van a dar también 100 dólares en Unicatch. Entonces, por eso es muy importante también que siempre, a la gente que sirve contigo, siempre, siempre, siempre le ayudes. Este, y también para los viajes de incentivo para Cancún, todavía te dan, por ejemplo, si llegas al comienzo rápido, si lo logras, te van a dar 2.000 puntos por haberlo logrado y al patrocinador, a la persona que lo, al patrocinador, le van a dar 400 puntos. Entonces, está muy, muy padre los bonos, chicas, para que nos pongamos las pilas. Si tienes dudas y no sabes cómo hacerle, pero quieres llevarte estos bonos, mándame un mensajito a mí o a tu patrocinadora para poder ayudarte, ¿ok? Que tengan excelente noche. Hasta luego, bye.